Muy buenas tardes mis queridos padres. Hoy vamos a continuar con la clase de acroyoga que habíamos empezado ya. Para iniciar vamos a recoger los pies. Muy cerca. Manos en los tobillos. Y aquí vamos a empezar haciendo una posición que habíamos trabajado desde el mes pasado. A la cuenta de tres el puente subiremos. Uno, dos, tres. Manos en tobillos. Vamos a agarrar. Los pies muy fuertes hundirán. La nalga muy alta va a estar y bajamos muy despacio para descansar. Recogemos los pies al pecho. Allí vamos a descansar. En la próxima repetición Silvana va a colocar sus pies sobre mis rodillas. Y ella lo va a hacer desde ahí. ¿Cómo es Silvana? Los pies en las rodillas. Muy bien. Y a la cuenta de tres tú vas a levantar a la una, a las dos y a las tres. Las dos. Vamos a iniciar. Cuento uno. Arriba la nalga. Cuento dos. Silvana muy alto. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y luego vamos a descansar. Tus piernas recogidas y las mías también. Así nuestra columna va a descansar. Ahora nuestros pies los juntamos. Vamos a acercarnos tanto, tanto Silvana que vamos a cogernos de las manos. Ay manito, ay manito, por acá estoy esperando. Con los pies muy doblados, una casita como un cuadrado vamos a construir. Haremos una fuerza muy grande hacia el centro. A la una, a las dos y a las tres. Y arriba la nalga elevaremos. Uno, dos, tres. Con fuerza Silvana. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos, descansamos, estiramos las piernitas. Con los pies muy estirados, una torre vamos a formar. Arriba muy estirada, tú vas a estar y yo después voy a elevar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y luego descansaré recogiendo los pies. Descansando, descansando. Allí nos vamos a quedar. Ahora, yo me voy a ir hacia un lado y tú, acostada boca abajo, vas a estar. Como estamos con columna, ahora yo te voy a ayudar a arquear. Junto mis piernas con las de ella. Tomo mis brazos y a la cuenta de tres, las dos, vamos a arquear. A la una, a las dos y a las tres. Y ella va a subir en cobra y yo voy a arquear. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La bajo muy despacio, ¿sí? Y vas a recoger desde ahí. Recoge los pies. Muy bien. Y yo también. Las dos vamos a descansar nuestra columna vertebral. Ahora, Silvana le tocará cargar. Yo me acuesto boca abajo y ella, desde arrodillada, lo va a intentar. Córrete más para atrás, Silvana. Tus pies, eso. A la cuenta de tres, me vas a levantar a la una, a las dos y a las tres. Y tú, a arquear. Arquea uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a descansar. Las dos, doblaremos los pies. Te vas a parar encima de mi espalda para que la mamá pueda descansar. Una pierna voy a colocar en el coccis y la otra sobre los hombros. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Allí, tú te vas a parar sobre el coccis, sobre los hombros. Ustedes, padres de familia, van a descansar. Y sus hijos, el equilibrio, van a practicar. Muy bien. Pongo las manos en el pecho, en la espalda y de un salto para atrás. Bajaré, bajaré. Y ahora las dos, ¿qué vamos a hacer? Cobra. Vamos a hacer una linda cobra soleándose. La cobra es mano cerca del pecho. Y a la cuenta de tres, vamos a levantar. Atrás, muy atrás. Ella está haciendo cobras oleándose. Y yo hago cobra estirada. Y las dos, vamos a descansar. La columna vertebral. A ver, yo veo. Descansamos la columna vertebral. Descansamos la columna vertebral. Muy bien. Excelente. Dejamos una pierna doblada. Subo. Dejo una pierna doblada y la otra vamos a estirar. En Gacelita vamos a quedar una mano al lado, vamos a levantar. Es una pose muy hermosa que no puede faltar. Como un pie ya lo estiramos, ahora con el otro lo vamos a cambiar. Bien, estirado muy grande y esta vez manos al lado van a estar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a descansar. Ahora yo me voy a acostar boca arriba y la señorita Silvana nos va a mostrar la cobra soleándose, pero en esta posición. ¿Cómo es? Muy bien. Paso un pie al contrario. Paso un pie. Apoyo las manos. Vamos a estirar una pierna y yo voy a tener, todavía no, voy a estirar. Voy a tenerle los pies. Arriba el otro pie y ella la cobra va a sostener. Ella trabaja flexibilidad y ustedes trabajan fuerza, mis queridos papás. Ahora estiro las piernas y yo lo voy a llevar hacia atrás. Muy bien. Recogeré, recogeré las piernas y descansaré. Muy bien. Excelente. Nuestra clase ya casi va a acabar. Porque ahora tú te vas a levantar y nosotros, padres de familia, vamos a trabajar un poco de fuerza de pierna. Llevo un pie para atrás. Eso. Te vas a recostar muy derecha. Coge mis piernas. Sacando pecho, ustedes flexiones de piernas van a hacer. Señorita, junto atrás los pies. Los dos pies atrás. Muy bien. La niña trabaja fuerza, sosteniendo esa posición recta y nosotros fuerza de pierna vamos a hacer. Ustedes lo harán hasta 10. Otra manera de hacer fuerza de pies va a ser acá. Nuestros niños en las piernas se van a sentar. Con fuerza se tienen que agarrar. Porque ustedes flexión de piernas van a hacer. Estirando y doblando. Vamos a intentar hacer. Nuestros niños protegidos tienen que estar. Ellos hacen fuerza y nosotros también. Para terminar esta clase divertida, vamos a recoger los pies. Nos vamos a silenciar. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Sacando del aire toda la energía vital. Muy derechita, silvana. Muy bien. Y ahora nuestra mano derecha al frente vamos a colocar. Y nuestra mano izquierda en el techo. En nuestro corazón. Vamos a enviar un gran agradecimiento a ese ser que hoy nos ayudó a trabajar. Muchas gracias Silvana por haber estado acá. Y usted en Vila.